Por la mar chica del puerto Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos La llave de mis recuerdos Se le ha borrado a la arena la huella del pie descalzo Pero le queda la pena y eso no puede borrarlo A la sombra de una barca me quiero tumbar un día Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría A la sombra de una barca me quiero tumbar un día Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría A la sombra de una barca me quiero tumbar un día Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría Por la mar chica del puerto Por la mar chica del puerto El agua que era antes clara se está cansando de cerro Por la mar chica del puerto Por la mar chica del puerto El agua se pone triste con mi naufragio por dentro A la sombra de una barca me quiero tumbar un día Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría A la sombra de una barca me quiero tumbar un día Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría A la sombra de una barca me quiero tumbar un día Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría A la sombra de una barca me quiero tumbarunlla Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría Y echarme todo a la espalda y soñar con alegría